Claro que sí, profesor, vamos a seguir trabajando, no nada más para la delegación de la Reserva Nacional, sino para todas las delegaciones del municipio de Acatlán de Juárez. No nos vamos a cansar, no vamos a descansar, vamos a seguir gestionando, vamos a seguir tocando puertas para seguir trayendo beneficios para todo el municipio. Esa fue la confianza que me dieron y yo tengo que responder a esa confianza con trabajo. Pues principalmente en nombre de todos los habitantes de esta delegación de la Resolana, dar el agradecimiento al presidente y a todo el cabildo por esta magnífica obra en las calles Hidalgo y Ávila Camacho que va a beneficiar muchísimo a toda la población. Muchísimas gracias a todos los involucrados en esta nueva obra y esperamos que sigan los beneficios para nuestra delegación. Bueno, pues gracias a ustedes, aquí al señor presidente, por esta obra que nos hizo aquí en el poblado de la Resolana, que ha sido de las mejores, hasta ahorita es de las mejores que se ha hecho en la Resolana. ¿Alguna petición más? Pues que le siguiera haciendo la lucha con las demás calles, para que la Resolana esté bien. Bueno, más que nada un agradecimiento a todos ustedes, el apoyo que nos han dado. Aquí la gente, pues en lo que ha podido, pues no en lo económico, pero cualquier cosa que se ofrecía, pues teníamos que darle solución a eso. Aquí esta obra, pues nadie la habíamos visto aquí a los alrededores. Entonces todos estamos muy contentos de todo lo que nos ofrecieron y más que nada ser agradecidos con todos. Es importante señalar también la participación del Pleno del Ayuntamiento de Acaatlán de Juárez, porque está cayendo nada más porque yo quisiera, se tenía que intervenir presentando un proyecto. Necesitamos una aprobación de los integrantes del Pleno, por lo cual también les doy un agradecimiento a todos mis compañeros regidores que tuvieron a bien aprobar que presentáramos el proyecto de la calle Hidalgo y Ávila Camacho de aquí de la Alegación de la Resolana. También decirles que nosotros estamos comprometidos con la Agenda Verde. Es por eso que utilizamos lámparas de última generación, que son lámparas solares que tenemos en esta calle, en la calle Hidalgo y en la calle Ávila Camacho. Y a continuación le vamos a ceder el uso de la voz a uno de los vecinos que viven por esta calle, que también cuando platicó conmigo, me dijo que la calle tenía mucho tiempo que no era intervenida y cada vez era más el deterioro que iba sufriendo.